En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El fanático defensor de la dictadura sandinista y periodista norteamericano, Benjamín Daniel Norton, fue nacionalizado nicaragüense según la certificación del Ministerio de Gobernación publicada en la Gaceta Diario Oficial este lunes 14 de agosto. La Gaceta establece que Norton ha cumplido con los requisitos dispuestos en la Constitución para adquirir la nacionalidad, al tener una residencia permanente en el país desde el 16 de abril de 2021 de forma continua e ininterrumpida. Norton fue visible en 2019 realizando una entrevista al dictador Daniel Ortega en el que el tirano destacó los supuestos logros de su gobierno. Posteriormente acompañó y aplaudió la farsa electoral de 2021 en la que Ortega se autonombró y reeligió luego de aprender a todos sus oponentes políticos. La dictadura sandinista a través del Poder Judicial anuló la acreditación del Centro de Mediación Alterna de Conflictos de la Universidad Centroamericana UCA en el marco del incremento de presiones por parte del régimen contra ese Centro de Estudios Superiores propiedad de la Compañía de Jesús. Según la publicación de la Gaceta Diario Oficial de este lunes 14 de agosto, la resolución se emite a raíz de la solicitud de Sugey Mercedes Funes Arbaez, identificada como directora del Centro de Mediación de la UCA. La activista y psicóloga exiliada nicaragüense en Costa Rica, Gloria Chamorro, lanzó la campaña Libertad Religiosa con el objetivo de generar conciencia y movilizar a la opinión pública nacional e internacional para visibilizar y denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas contra la Iglesia Católica, especialmente contra Monseñor Rolando Álvarez y el cese de la represión por parte del régimen. Nuestro proyecto pretende promover un tratado internacional que prohíba la detención arbitraria de personas implicadas en actividades políticas, señalaron. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas elevó a 78 el número de secuestrados políticos, 12 mujeres y 66 hombres, hasta julio de 2023. Continúa el patrón represivo para la criminalización de la libertad de culto, en el periodo que abarca este informe se registró la captura de un sacerdote y al menos 10 personas pertenecientes a la feligresía o trabajadores de ONGs católicas que ingresaban a la lista que señaló el mecanismo. Y en el ámbito internacional, la Organización de Estados Americanos, OEA, realizará una nueva misión en Guatemala para garantizar una transición ordenada hacia el próximo gobierno, luego de las elecciones presidenciales que tendrán su segunda vuelta el próximo domingo 20 de agosto. Según supo el medio Infobae, la visión se empezará a preparar luego que la OEA emita su informe del balotaje de este domingo e incluirá a expertos en transiciones, asuntos administrativos y en corrupción. En principio se mantendrá en el país hasta el cambio de mando previsto para el 14 de enero de 2024. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. A ustedes que han recién llegado acá a Estados Unidos y que necesitan un auto, un carro, que no es un lujo, es una necesidad. Acá sí es una necesidad. Entonces, llame a Mario Bruno. Mario Bruno está en el 786-352-9209. Le ayuda a obtener su vehículo rápidamente. No necesita tener historial de crédito. Le ayudan a financiarlo sin número de seguro social, sin permiso de trabajo, solamente con el pasaporte. Llame al 786-352-9209. Pregúntele a Mario Bruno cuáles son el par de requisitos que necesita nada más y resuelva rápidamente el problema de su transporte. ¿Con quién? Con Mario Bruno, ahí en el 786-352-9209. Sigue el destierro de sacerdotes. Los sacerdotes Tomás Sergio Zamora Calderón, quien era párroco de la iglesia Nuestro Señor de los Milagros en la diócesis de León y Chinandega, y William Mora, párroco de la iglesia Cristo Rey de la diócesis de Ciuna, fueron impedidos de volver al país, según denunció la investigadora Marta Patricia Molina. Molina explicó que los dos sacerdotes asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, es decir, se fueron a reunir con el Papa Francisco, y a su regreso el día viernes, la dictadura les prohibió su ingreso a Nicaragua. De acuerdo a la doctora Marta Patricia Molina, la comunidad católica de la parroquia que presidía el padre Zamora Calderón, se encuentra consternada con la noticia, porque se trataba de un cura dinámico y muy cercano a su pueblo. Fue por mucho tiempo responsable de Cáritas de León, y que fue obligada a cerrar, y también fue tesorero de la diócesis de León y Chinandega, según indicó. En el caso del sacerdote Zamora, o perdón, el sacerdote Mora, era responsable de la pastoral juvenil de la diócesis de Suna. El padre Mora tenía una vida pastoral activa en su comunidad, que ahora pregunta qué será de ellos sin su pastor. Lo que pasa es que el gran problema de esto, de esta arbitrariedad de parte de la dictadura, es que no importa dónde estés. Ellos dicen, no puedes volver ya. O sea, no se sabe si están en Estados Unidos, si están en Panamá, si están en... En realidad, a la dictadura le importa poco o nada dónde estés. Simplemente dicen que no volvés y ya. Y anda, quejate, ¿dónde? Donde vos querrás. Porque no hay, y ese es el gran punto acá, no hay respuesta en la misma proporción de la barbarie, la estropelía que hace la dictadura. No hay respuesta de parte de la comunidad internacional, porque desde dentro de los nicaragüenses es imposible que se haga algo. Están con la pistola en la cabeza, con las llaves de los calabozos sonándolo para cualquiera que quiera ir a darse su vuelta por el chipote. O someter a la familia a un estrés impresionante. Entonces, no importa dónde estés. No entras y se acabó. Hasta el pasado 7 de junio, junio, estamos en agosto mediado ya prácticamente, la dictadura había obligado a 77 miembros de la iglesia católica, entre curas, sacerdotes, religiosas y religiosos, a abandonar el país después de que estalló la crisis de abril del 2018. Entre los desterrados, se encuentran, lógicamente, entre los obligados a salir de Nicaragua, se encuentran el obispo auxiliar de la arquidosa César de Managua, Monseñor Silvio José Báez. Y recuerde también que varias monjas extranjeras fueron obligadas a salir de Nicaragua, entre ellas las de la misión de la madre Teresa de Calcuta. Hasta junio, habían 77. Ya, lógicamente, este número está arriba de los 80. A propósito, siempre, de la iglesia católica, la activista y psicóloga exiliada nicaragüense en Costa Rica, Gloria Chamorro, lanzó una campaña denominada Libertad Religiosa, con el objetivo de generar y movilizar la opinión pública, tanto a nivel de Nicaragua como internacionalmente, para visibilizar las violaciones a los derechos humanos y, particularmente, la violación a la libertad de religión en nuestro país. Veamos su mensaje a continuación. Hola, te saluda Gloria Chamorro y el día de hoy quisiera hablarte sobre la campaña Libertad Religiosa para Nicaragua. Si aún no has escuchado acerca de esta iniciativa, quisiera compartirte que el objetivo principal de esta campaña se centra en generar conciencia sobre las familias nicaragüenses y movilizar la opinión pública, nacional e internacionalmente, para demandar las violaciones cometidas por la dictadura en contra de la Iglesia Católica, en contra de Monseñor Álvarez, en contra de los derechos humanos fundamentales, en contra de nuestras libertades civiles y políticas. Unite y sé parte de este cambio, sé parte de la transformación que Nicaragua necesita. La campaña Libertad Religiosa para Nicaragua hoy te necesita. Gracias. Era la activista y psicóloga exiliada nicaragüense en Costa Rica, Gloria Chamorro. Vamos a ver si mañana tenemos un poco más de información acá en el programa sobre esta campaña que nos parece muy importante porque es estar visibilizando, poniendo en el foco del mundo lo que está pasando en nuestro país. Y a propósito siempre de la Iglesia. Me llamó la atención este hilo de tuit, de tuit, imagínese usted. Bueno, es decir, la X. El posteo del padre Uriel Vallejos, también en el exilio, sobre lo que pasa en Nicaragua. Me llamó la atención porque fueron seis párrafos que tienen un contenido, me parece a mí que debemos de leerlos todos. Dice el primero. En estos momentos históricos del pueblo nicaragüense, la Iglesia ha defendido lo que considera justo para el bien común, siguiendo la enseñanza de Jesucristo. Sigue. Quienes hemos nacido en esta tierra de lago y volcanes, Nicaragua, exigimos a aquellos que se han puesto al frente de grupos tradicionales y emergentes que tomen un solo camino para derrotar a la dictadura que tanto daño ha hecho y sigue haciendo al pueblo de Nicaragua. En estos momentos de la historia, todos somos necesarios. Si hay algunos que han sido manchados por la historia sanguinaria, que se aparten y que dejen avanzar para lograr la unidad. Salvemos la patria, no más caudillismo, dice el padre Uriel Vallejos. No podemos seguir solo viendo pasar los desastres de la dictadura, a unirnos todos, buscando estrategias reales y no solo de papel y comunicados, sino acciones contundentes. Basta ya de palabrerías, mucha cáscara y poco huevo, dice el padre Uriel Vallejos. Añade, considero que los grupos políticos tradicionales y emergentes deben dar crédito a la comunidad internacional y a la sociedad nicaragüense que esperan con anhelo esa unidad. Unidos salvemos a Nicaragua, dice. Y cierra su hilo de tweets indicando, si ustedes como políticos dejaran la ambición, arrogancia, prepotencia, corrupción y división, veremos el apoyo de los organismos internacionales y gobiernos de otros países. No al caciquismo, dice el padre Uriel Vallejo, que creo que ha dado, ha tirado un par de pederadas durísimas. No es normal. Miren, el padre Vallejo y los otros curas que han sufrido en carne propia la persecución, el asedio, las amenazas de cárcel, el exilio. Lógicamente que ven, sobre todo en la clase política, porque al final uno no puede pedirle mucho a los curas, a los obispos de Nicaragua, aunque hay que decir que hay algunos obispos que están muy cómodos con lo que está pasando. Eso hay que decirlo. Hay otros que sufren, que sufren, que lloran en silencio, que claman que en cualquier momento un milagro ocurra y que la dictadura termine. Pero hay que ayudarle a Dios. O sea, esto parece, le suena a la fe, pero es que si no accionamos nosotros, ese milagro no se puede dar. Y si no se asumen los liderazgos de los religiosos en el sentido de la iglesia, curas, obispos, sacerdotes, que alcen la voz y que asuman el costo, es muy difícil, pero más de alguno debe ser consecuente con lo que dice el evangelio. Pero el tweet del padre Vallejo va dirigido más hacia la clase política. Hacia la clase política en donde le dice, bueno, y aquí hay una parte que me parece muy interesante, todo es bueno. Pero esta parte que dice en el número tres, en estos momentos de la historia todos somos necesarios, todos. Y aquí viene la otra parte. Si hay algunos que han sido manchados por esta historia sanguinaria, que se aparten y dejen avanzar para lograr la unidad, salvemos la patria, no más caudillismo. y esto no hay que hacerse el desentendido, hay gente que forma parte de grupos de oposición y en el caso de Monteverde, por ejemplo, que es muy criticado porque hay gente que formó parte de la dictadura militar sandinista de los ochenta y que ahí está y que no ha respondido por su acto. Eso me parece que el llamado que hace el padre Uriel Vallejos es importante porque, a ver, no se les está diciendo o no les está diciendo que respondan por lo que no han respondido hasta ahora. Es una realidad. sino que se aparten. O sea, a ver, si tu figura y esto creo que debería ser un llamado a la conciencia, si es que hay conciencia en algunos de ellos y eso lo digo porque algunos parecen hacerse los desentendidos y los locos con esto. Ok, entonces, un llamado a la conciencia. Hermanito lindo, si tu figura genera repulsión, si tu figura genera anticuerpos, si tu figura genera desconfianza, apartate. Todos somos necesarios, sí, pero en la fotografía quítate de la fotografía y quítate de los cargos de dirección y quítate y no aspiré absolutamente nada. Más bien esperar, esperar a que el país se enrumbe nuevamente hacia la democracia, que haya justicia y responde. Hasta en ese momento creo yo, responde por lo que tienes pendiente. hasta en ese momento creo yo, estaríamos hablando de construir una sociedad diferente hasta que la impunidad que ha venido cubriendo a criminales en las diferentes etapas que ha vivido Nicaragua con golpes de Estado, con los mazos, con guerras, con azonadas, con huelgas, con muertes, con dolor, con llanto, con luto. o sea, en las diferentes etapas ha habido amnistía, más amnistía, más otra amnistía. Eso significa que el manto de la impunidad ha venido cubriendo y dejando atrás, ahí escondidito, debajo de la alfombra, algo que no se puede mantener en esa misma condición. Y es por eso que creo yo que esta parte del tweet del padre Uriel Vallejos hay que a vos, a vos, vos que nos ves, vos que nos estás escuchando y que sabes que formas parte o formaste parte de esa dictadura criminal de los 80 y que tenés cosas pendientes y que generas anticuerpos y que generas desconfianza y que más que sumarrestas, señor, señora, hágache un ladito, más ayuda haciéndose a un ladito que insistiendo en estar en la fotografía, en la reunión, en el vídeo. No, quítese. Y también y también los otros, a ver, en los 80 hay crímenes pendientes del lado de la dictadura militar y también los que tienen pendientes del otro lado, crímenes, pues también si usted no suma apártese y a mí no me vengan a decir que una sangre es diferente a la otra, más pesa la sangre de un lado que del otro. No, señores, la sangre nicaragüense es la misma y lamentablemente, lamentablemente nos llevaron a una confrontación la guerra fría, la guerra fría, las estupideces de los sandinistas, de querer imponer el comunismo en Nicaragua en los 80, llevó a que el campesinado, más gente que estaba de remanentes de la guardia de Somoza, se armara y dijera aquí, no, no, yo no voy a permitir que pase esto en Nicaragua. y nos llevaron a una confrontación que nos costó 50 mil y más fallecidos, muertos, una gran parte de ellos jóvenes que los mandaron a morir por una revolución o defendiendo una revolución que ni siquiera tenían idea de qué se trataba. Igual pasa con la contra o con la resistencia. Pero si estás ahí y escuchás este mensaje, este mensaje del padre Uriel Vallejo es directo. Leo de nuevo. En estos momentos de la historia todos somos necesarios, todos, dice. Si hay algunos que han sido manchados por esta historia sanguinaria que se aparten y que dejen avanzar para lograr la unidad, salvemos la patria, no más caudillismo. Y más abajo, creo yo que también es importante, que dice, no podemos seguir solo viendo pasar los desastres de la dictadura a unirnos todos buscando estrategias reales y no solo de papel y comunicados, sino acciones contundentes. Basta ya de palabrerías, mucha cáscara y poco huevo. Y ahí me quedo. Creo que las palabras del padre Uriel son acertadas. si ustedes como políticos dejaran la ambición, la arrogancia, prepotencia, corrupción y división, veremos el apoyo de los organismos internacionales y gobiernos de otros países, no al caciquismo. ¿Y el padre Vallejos tiene autoridad para hablar? Por supuesto, si estaba en Nicaragua le llamó farsa al sainete electoral de Ortega y llamó a la gente a no participar en esa farsa. Por eso, entre otras cosas, es que le montan la persecución y por eso se encuentra fuera de Nicaragua. Sí, señor. Me parece a mí que al entendido con señas y si no entiendes pues hay que darle un coscorrón si es con vos. Estoy, si es con vos. ¿Cuál? No, hombre. No, 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 no es así la cosa. No es desentenderse ni hacerse el baboso ni la babosa. Hay que, hay que, hay que, hay que comprender que el país requiere de que esos egos y ese afán de protagonismo vuelvan hacia atrás o un paso hacia atrás y darle espacio a personas y figuras que tienen una imagen que puede generar más empatía, más cercanía, más confianza dentro de una población que está absolutamente desconfiada y tiene toda la razón. Lo que dice este hilo de tuit del padre Vallejo definitivamente es más que acertado. Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes, escuche bien, Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau está esperando que usted se acerque a sus oficinas o que marque el teléfono 305-613-6409 para que su problema legal migratorio lo resuelvan los mejores. 305-613-6409 o escriba a oviedo13 arroba gmail.com La experiencia, las herramientas, el conocimiento que tiene el doctor Oviedo Reyes le garantiza a usted que su caso está en manos de los mejores y por eso debe trabajar con ellos. Su solicitud de asilo, de refugio, su permiso de trabajo, su reunificación familiar, todo lo que necesite para creer que la situación que usted está viviendo desde el punto de vista migratorio va a ser resuelto a su favor. Lo único que debe hacer entonces es acercarse al doctor Oviedo Reyes y su equipo y que sean ellos quienes lo representen. Sí, señor. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, celebró el inicio de las operaciones del ferry que conecta a Costa Rica con El Salvador. Veamos el tweet. Inicia operaciones el ferry entre El Salvador y Costa Rica y después de ser abandonado desde su construcción hace 15 años se activa el puerto de la Unión. Con esta nueva vía marítima el viaje de las mercancías entre El Salvador y Costa Rica se reduce de 96 a 18 horas. Veamos imágenes del del ferry en su primer zarpe un ferry con capacidad para transportar a un centenar de camiones con mercancías desde El Salvador hasta Costa Rica reduciendo los tiempos de viaje y dinamizando perdón el comercio en toda América Central. El trayecto por carretera entre Costa Rica y El Salvador es de 918 kilómetros es decir unos cuatro días al pasar por Honduras y Nicaragua el ferry como mirábamos en el tweet de Bukele solo tarda 16 o 18 horas es decir de tres o cuatro días a la mitad de un día y un poquito más ¿qué les parece? El ferry con dos salidas semanales en cada sentido ofrece el único servicio marítimo internacional de carga entre países de América Central donde ahora solo operan transbordadores turísticos el transporte por carretera entre El Salvador y Costa Rica implica ocho procesos aduaneros mientras que con el ferry solo serán dos al zarpar y al arribar donde según el servicio portuario salvadoreño se pedirán los documentos de cada camión el flete de cada furgón desde El Salvador hasta Costa Rica cuesta por tierra entre mil cuatrocientos y mil ochocientos dólares mientras que la tarifa en el barco varía entre mil ciento cuarenta y cinco dólares y mil trescientos sesenta dólares ay 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 se les acabó el chantaje a los dictadores Ortega y Murillo y están más que arrechos seguramente con Bukele y están más que arrechos con Rodrigo Chávez porque ese más de centenar de camiones no van a pasar por Nicaragua y si acaso se les ocurriera sacarse la pistola como decía Enrique Sáenz para mostrar que los quieren chantajear saca lo que vos querrás no hay manera de parar el comercio ya por lo menos entre Costa Rica y El Salvador se le acabó el jueguito al delincuente y a su consorte Patibularia Murillo porque ya ahora a través de este sistema de nuevo son dieciocho horas máximo pasamos de cuatro días a dieciocho horas y ahí está el brinco de los transportistas de Honduras y Nicaragua que dicen ya digo aquí Enrique Sáenz como es la jugada y no es tal cosa ni es gran cosa lo que está como país ah que un sector se mira mermada su su actividad pero es que a ver son dos viajes por semana los furgones van a seguir pasando por tierra también se ponen a pegar gritos de puro gusto solamente a estos transportistas de Nicaragua los mandó a pegar gritos lo que uno puede deducir porque el transporte por tierra ahí está nadie ha dicho que no hay más transporte por tierra que pasa que va a haber una agilización el que quiera pagar el barco más barato pues lo paga y más rápido de ocho doña Diquel de ocho trámites a dos aduaneros en el en el sarpe y en el arribo se acabó la bonca se acabó la bonca punto dele me gusta café con vos y recuerde que sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales como dice Luis Luis Acayo ofertí demanda eso es ese libre mercado y se acabó el chantaje del criminal Ortega en ese sentido en otras noticias de fin de semana juramentaron a los mentecatos Ana Julia Guido y Julio González como fecal adjunto fecal y fecal adjunto recuérdese que este par de sátrapas criminales son los que se han encargado de fabricar delitos fabricar pruebas admitir testigos falsos en contra de centenares de opositores nicaragüenses y entonces Ortega que no confía mucho parece uno tiene más fichas en las que confiar deja a estos dos gamborimbos al frente de la fecalía de la dictadura ahí están las imágenes donde firmaron que se mantienen como criminales a sueldo del régimen al frente de esta tenebrosa institución como es la fecalía si señor y también este fin de semana conocimos de un secuestro allá en las zonas del del caribe la plataforma de los pueblos indígenas y afrodescendientes inana indicó que la madrugada de este domingo fueron encarcelados violentamente un defensor territorial y tres guardabosques este es el comunicado largo sobre leer algunas partes todos miembros de las comunidades indígenas del caribe norte de nicaragua en la lista de detenidos figuran rodrigo bruno arcángel de 48 años víctor castro de 20 años originario de kibuzna stony bruno smith de 28 años originario de cuap caumaguas y otro comunitario que no ha sido identificado hasta ahora que dice el comunicado que entraron la guardia sandinista y los miembros del ejército sandinista de manera violenta y agresiva al patio de la casa de los comunitarios rodrigo bruno arcángel y se lo llevaron hasta desnudo hasta desnudo a mi me parece que hay una parte todo el comunicado es importante pero fíjense esto que dice la policía reproduce la narrativa de los colonos al afirmar en reuniones privadas que los comunitarios detenidos son responsables de supuestos ataques a familias mestizas asentadas ilegalmente en territorios indígenas o de ser parte de la base social de colonos y bandas armadas que operan en la reserva de Bozaguas esta narrativa es muy peligrosa porque es una manera de criminalizar la defensa de la madre tierna y las comunidades y fomentar y de fomentar indirectamente la impunidad con que ocurren de forma sistemática los delitos y violaciones de derechos humanos que tienen lugar en los territorios indígenas es parte del comunicado de nuevo policías y soldados de la guardia sandinista ejecutaron estas detenciones o secuestros en la comunidad de Musaguas capital de la nación Sumo Mayagna Sauni As y hasta ahora se desconoce el paradero de los mencionados secuestrados si señor siguen no 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 esto lo tienen es que son dos eventos distintos el otro evento no 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 tiene que ver con este en su homilía de este domingo Monseñor Silvio José Valle volvió Monseñor Silvio José Valle a la iglesia de Santa Ágata le mandamos un saludo a Monseñor Valle siempre nos está viendo un abrazo de parte nuestra este domingo el evangelio relataba el pasaje de Mateo en el cual Jesús después de despedir a la gente hizo que sus discípulos subieran a una barca y se dirigieran al otro lado de la orilla del lago de Galilea Jesús se bajó de la barca y al llegar la noche cuando se encontraban descansando la barca comenzó a ser sacudida por una tormenta grande ola fuerte viento lluvia y entonces los discípulos tuvieron miedo tuvieron miedo porque Jesús no estaba con ellos dice Monseñor Báez que esa barca sacudida violentamente por el viento por la marea embravecida por la tormenta y la lluvia es la iglesia católica que navega entre las aguas agitadas de la historia agredida por los poderes autoritarios pero resistiendo aquella barca en la que navegan los discípulos es sobre todo imagen de la iglesia que navega en la historia como una pequeña y frágil embarcación padeciendo ataques calumnias y persecuciones la iglesia la iglesia navega en las aguas agitadas de la historia perseguida y agredida por poderes autoritarios y represivos que no toleran la verdad de Dios que ella anuncia la iglesia navega resistiendo a vientos contrarios que la amenazan e intimidan para hacer callar su voz e impedir su misión evangelizadora dice el texto que Jesús en medio de la noche apareció entre las olas y entre el miedo que tenían lo vieron que venía caminando sobre las aguas pisando con autoridad el mar yo esa imagen siempre me ha parecido extremadamente poderosa Jesús caminando sobre un mar bravo demostrándole que él tenía esa autoridad para hacerlo y cuando se acerca Pedro lo observa y Jesús le dice ven igualito que cuando lo llamó que dejara sus redes y lo siguiera ven y dice Monseñor Báez es que Jesús siempre nos llama a caminar a seguirlo incluso en los momentos de mayor incertidumbre en el miedo cuando no tenemos claras las cosas que nos están ocurriendo y aquí ustedes pongan el rostro a esto por favor porque estamos en la libertad de hacerlo dice el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua Jesús no nos quiere paralizados cómodamente protegidos en falsas prudencias y miedos disfrazados de silencio escuchemos Jesús Jesús nos llama a caminar siempre no solo en los momentos luminosos y alegres cuando todo parece claro cuando las cosas salen como las esperábamos y las planeábamos Jesús nos invita a caminar también en los momentos oscuros en los momentos de duda en los momentos de crisis y de incertidumbre aún cuando estamos llenos de miedo y en medio de la oscuridad hay que caminar confiando en Jesús Jesús no nos quiere paralizados cómodamente protegidos en falsas prudencias o llenos de miedo disfrazando el silencio no importa que vayamos lento dando pequeños pasos cada día lo importante es caminar siempre caminar mirando a Jesús que nos llama sostenido por su presencia amorosa y apoyado únicamente en su palabra y los pueblos bueno usted ponga el rostro que quiera esta parte de la homilía la libertad de hacerlo y los pueblos también deben de caminar aún cuando el futuro es incierto y aún cuando ha habido desaciertos y decepciones en la búsqueda del objetivo los pueblos deben seguir caminando y hay que mantener decíamos señor Bávez la rebeldía espiritual para no acomodarnos a esa realidad forzada a la que nos llevan los tiranos tratando de hacer como que en nuestro país no pasa nada hay que lanzarse dijo el obispo auxiliar a caminar sobre el mar Jesús llama también a los pueblos a caminar aún en las situaciones más dolorosas y oscuras hay etapas históricas en el en que el futuro de los pueblos es incierto hay cansancio social intentos fallidos y continua decepción pero esto no es el final son los dolores de parto de una nueva sociedad en esos momentos no hay que caer en el desánimo hay que conservar la rebeldía espiritual para no acostumbrarnos a la normalidad forzada que quiere imponer el opresor y tampoco hay que perder la capacidad de soñar con una sociedad mejor más justa y más libre hay que lanzarse al mar de la historia también los pueblos tienen que caminar en la historia como Pedro en el mar con confianza con humildad y con esperanza y aunque en la lucha haya errores o retrocesos no hay que detenerse hay que atreverse a caminar sobre el mar atreverse a caminar sobre el mar Dios mío una cosa que uno cuando la piensa lógicamente es imposible pero si dejar de ver a Jesús es peor todavía porque dice el pasaje que cuando Pedro se da cuenta que va caminando efectivamente sobre el mar volteó a ver hacia abajo y le perdió la vista a Jesús y entonces entró en miedo cuando vio que se hundía que importante es esto entró en miedo cuando vio que se hundía no se hundía porque tenía miedo no cuando vio que hace un día sintió miedo ¿por qué? porque quitó la vista de quien nos estaba llamando quien le dijo ven acércate camina como siempre escuchemos esta última parte de la humilidad de Monseñor Baez dejar las comodidades que nos hacen sentir protegidos y lanzarnos arriesgados confiados en Jesús y correr el riesgo de vivir y de luchar aún llenos de dudas en medio de la noche no es un camino fácil como lo mostró el mismo Pedro esa noche quien como dice el Evangelio al ver la violencia del viento le entró miedo y comenzó a hundirse fijémonos bien Pedro no tiene miedo porque se hunde sino que se hunde porque tiene miedo dejó de ver a Jesús y fijó su mirada en los vientos amenazantes le entró miedo y comenzó a hundirse es lo que nos ocurre a nosotros cuando fijamos nuestra mirada sobre todas las dificultades y en los aprietos y oscuridades de la vida y nos olvidamos de mirar a Jesús de escuchar a Jesús y de confiar en Él gran mensaje de Monseñor Silvio José Báez les pedimos disculpas por la diferencia que hay entre el sonido y la voz eso es parte de la fluctuación que tenía el internet y es lo que provoca tal cosa recuerde que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo de Sweetwater Dental Clinic esperan que ustedes sean cuidadosos con su sonrisa y entonces lleguen a la 105-00 West Flagler 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar son profesionales de primera categoría en su trabajo endodoncias extracción de piezas con o sin porcelana limpieza dental que le deja sus dientes tan blancos como un coco por dentro esa es su mejor opción Sweetwater Dental Clinic allá en la 105-00 West Flagler no se confunda no se pierda y muestre siempre su sonrisa orgulloso contento porque se la está atendiendo en el mejor consultorio que hay acá en el sur de la Florida en la 105-00 West Flagler 305-223-7766 sigale dando me gusta café con vos y juntos ubiquémonos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales en otras noticias lo de la UCA sigue siendo incierto incierto en el sentido de cuando va a ocurrir porque va a ocurrir y la dictadura dispuso que la universidad centroamericana debe desaparecer como tal 60 de 1960 ha le ha dado al país cantidad de profesionales que han tomado puestos de gran importancia y relevancia en lo económico en lo ambiental en lo político en lo artístico en lo cultural pero la dictadura ya decidió que esa universidad debe desaparecer y como otra de las señales de que esto viene en camino fue lo que ocurrió hoy cuando se conoció la anulación de la acreditación de la UCA como centro de mediación alterna de conflictos que el poder judicial de la dictadura tenía ahí en el marco del incremento de presiones por parte de este régimen contra esta casa de estudio de acuerdo a la gaceta que usted tiene en pantalla hoy lunes 14 de agosto está publicado la resolución que se emitió a raíz de la solicitud de la master sugey mercedes funes narvaez identificada como directora del centro de mediación de la UCA según la resolución firmada por Amanda Castellón directora general de la DIRAC que fue publicada en la gaceta se revoca la renovación de acreditación del 17 de abril del 2023 a la UCA quedando inhabilitada de administrar la mediación como método alterno de resolución de conflictos y sufrimiendo a la UCA del listado de los centros de mediación acreditados la verdad es que la DIRAC en algún momento en algún momento este la dirección de resolución alterna de conflictos esto es del el bufete jurídico dice de la universidad centroamericana con 54 años brindando servicios jurídicos a la población informa a todos sus usuarios que a partir de la fecha no estará administrando la mediación como método alterno de resolución de conflictos los demás servicios que ofrece el bufete jurídico continuarán atendiéndose normalmente en el horario acostumbrado la verdad es que la DIRAC sirvió en algún momento como un elemento alterno verdad o coadyugante para los conflictos hoy día la DIRAC no sirve para nada así que la UCA no pierde tal cosa no pierde mucho porque al final la dictadura decide como quiere y van si este es un proceso en el que van poco a poco a pellizquito me están matando a pellizco así va la dictadura acabando con la UCA no va a permitir que esa casa de estudios prevalezca porque es el único centro de pensamiento en donde hay cátedra abierta todavía donde se genera pensamiento crítico todavía a pesar de las circunstancias terrible y que terrible también es doña Dickel que a los nicaragüenses nos quiten la nacionalidad y a un mequetrefe a un gringo perdido en el tiempo y en el espacio al estilo de Paul Ockes es este más o menos Benjamín Benjamín Daniel Norton fue nacionalizado por la dictadura de acuerdo a la Gaceta de hoy 14 de agosto de acuerdo al Ministerio de Gobernación de la Dictadura dice que Norton ha cumplido con los requisitos dispuestos en la Constitución de Nicaragua para adquirir la nacionalidad al tener una residencia permanente en el país desde el 16 de abril del 2021 de forma continua e ininterrumpida póngame por favor el rostro de este mequetrefe que no es otra cosa más que un estadounidense extraviado confundido perdido en el tiempo y en el espacio bueno tiene fotografías de Benjamin Daniel Norton ponga el video pues se acuerdan de quien es este tipo este ciudadano que ahora se convierte en nicaragüense mientras a nosotros nos quita la nacionalidad una cosa completamente irónica y hasta burlesca este chelito que tienen ustedes en pantalla este chelito ahora es nicaragüense simplemente porque es un adulón de los dictadores que incluso llegó bueno en el 2019 hizo una entrevista a Ortega entrevista entre comillas en la que el tirano destacó los supuestos logros de su dictadura después acompañó y aplaudió la farsa electoral del 2021 en la que Ortega se autoproclamó como rey en Nicaragua y se religió y usurpa el poder desde entonces este fue el que dijo que en noviembre del 2021 en noviembre del 2021 no había filas en los centros de votación que la dictadura habilitó porque era demasiado ágil el proceso no es que la gente en más del 80% sabía que quedaba en sus casas y no cayó en la trampa de tratar de hacer algo para sacar a la dictadura del poder por medio de la farsa ah no este chelito confundido extraviado se le ocurrió la genial idea de aparecer con otro fantoche de la dictadura que hace el papel de periodista diciendo que no hombre no es que la gente no salió a participar del zainete electoral es que es demasiado ágil esto ni en Estados Unidos se ve un proceso tan rápido tan ágil y tan expedito como el de Nicaragua ¿quieren acordarse de eso? acá les dejamos un tuquito y había un proceso completamente transparente yo fui a Chinandega y fui a cuatro centros de votación y entrevisté a varios votantes hablé con varios votantes y dijeron que no hubo problemas no había filas que es importante porque en mi experiencia en otros países en particular en Estados Unidos siempre hay filas muy largas durante horas entonces es bueno que bueno en un centro de votación había filas de cinco personas entonces quizás vos tenés que esperar diez minutos para votar pero para mí esa no es una fila por estas estupideces manifiestas públicamente es que este mequetrefe ahora es nicaragüense son de esas cosas que uno mejor es reírse porque el nivel de burla que hay de parte de la dictadura bueno lo que pasa es que le dará nacionalidad a delincuentes como Funes como Sánchez Oren y a mequetrefe mentecatos como este chelito confundido extraviado que tuvo que tuvo que haber nacido entonces en Nicaragua y no en Estados Unidos o en Cuba o en Venezuela ¿verdad? diría mi abuelita vean al chelito este confundido anda perdido bien vamos a hacer la pausa comercial antes hágase Patreon recuerde www.patreon.com pleca café con voz usted debe ser de la familia de los Patreon para que se convierta en un patrocinador directo de este programa el café que se quiere tomar desde 3 dólares mensuales son ustedes parte vital columna vertebral de la lucha que este programa hace por vencer el muro de la censura el apagón informativo todos los días los que ya se hicieron Patreon a ustedes que se van a sumar gracias por decidir dar el paso hacia adelante y apoyarnos en la lucha por la libertad de prensa la libertad de expresión la libertad de pensamiento y la lucha por recuperar la democracia en nuestra querida y sufrida Nicaragua así que les agradecemos que se vuelvan Patreon denle me gusta al programa recuerden sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta lo apreciamos muchísimo porque cuando una persona busca información sobre Nicaragua en el YouTube por ejemplo una de las primeras opciones o la primera que le aparece es café con vos así que gracias por cada uno de sus me gustas pausa comercial regresamos con nuestro invitado de hoy el excarcelado y desterrado político Juan Sebastián Chamor Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz